No, 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 ¿qué? No le he cantado porque no ha salido contrato. No ha salido tigre. Guaratarito del patio todavía yo te recuerdo, ojalá tu guaratá lo guarde, de mí lo recuerdo. De las veces que me viste en mi época, pijote, no ganarme más de un cole bueno, caballo de madera, soñando ser coleador, y del corral al chiquero me llevé más de un regaño por revolcar los becerros. Guaratarito, tú conociste mi infancia, tú que fuiste fiel testigo como entre patio y tranquero, humildemente este artista se formó, soñando ser cantador desde mi folclor llanero. En compañía de mi viejo albarracín, esto te lo debo a ti, de haber nacido coplero. Padre querido, te adoro con toda mi alma, y tú sabes guaratá lo cual, yo quiero a mi viejo. Los que lo tienen al lado, abrácenlo, los que lo tienen en la distancia, llámenlo, los que ya no lo tienen, recuérdenlo, pero...